Bueno, en este momento vamos a comenzar el juego entre el equipo de Campanilla y el equipo de Candelaria. Quinto y último juego decisivo para ver quién va a ser el rival del equipo de Villa Olga. Nos encontramos con el alcalde Aníbal Vega Borges, con los comentarios de Jay, que vamos a estar aquí en la noche de hoy en sintonía para llevarle las incidencias de este gran partido. Jay, la fanaticada está contenta, la fanaticada está en el juego, el sexto fanático. ¿Cuál es tu opinión, Jay? La fanaticada se tiene que quedar activa para que siga el momento del juego. Sigue llegando fanaticada al Coliseo Antonio Rebarceló. Estamos viendo que sigue llegando fanaticada. Quien se la haga difícil y cogerla, si la coges, échate un poquito para atrás. Vamos, vamos. Diffen, diffen. Bueno, escucharon los dos equipos y todas estas emociones presenciadas por nuestro alcalde honorable, Aníbal Vega Borges. Yo voy con el balón a Cachete, buscando a quién pasar. Cachete inicia. El lanzamiento falla. Campanilla por el lateral izquierdo. Se la pasa en la penetración. Toma el tiro cortito o falla. No tocó ni el aro. Padró con el ataque. Lo mandan a pedir calma. Cachete con el balón, pero corrió. Corrió. Nuevamente, Campanilla, iniciar la ofensiva. Campanilla organizando la ofensiva. Nuevamente en la penetración, pero corrió con el balón al equipo de Campanilla. Pide calma, Esteban, al equipo. Padró pasa a la media cancha por el equipo de Candelaria. Padró penetra debajo del canasto. Y ahí está. Pón por el equipo de Campanilla. No hay más nada, James. No hay mañana. Jestro atacando el canasto. Canasto para Jestro. Jestro. Es bueno. Tres puntos de diferencia. Acercándose poco a poco, Campanilla. Cachete con el balón de tres. Buscando a quién pasar. La tiene Raúl Padró. Va a hacer algo. A Cachete. Canasto debajo del canasto. Cinco puntos nuevamente la diferencia. Vuelve a Campanilla. Buscando jugada uno contra uno. Jestro tratando. No puede. La pasa a Steven de tres. Falla. Cachete con el balón. A David. David ataca. Zapón de Matthew. Pero la bola sale fuera. Y se queda en Candelaria la bola. David con el balón. Buscando jugada. Inicia la penetración por el centro. La perdió. La luchan. Sale Campanilla con el balón. Una jugada apresurada. Ahí Campanilla ataca el canasto. Pero recibe falta personal. Campanilla. La línea en el tiro libre. El primero. Es bueno. El segundo de Campanilla. Bola al aire. Es bueno también. Nuevamente cuatro puntos. Separan ambos quintetos. Campanilla buscando retener la ventaja. La fanaticada de Campanilla grita defense. Rubencito que no tiene nervios. Uno contra uno. La perdió. Campanilla atacando. Falla. Y la jugada. Pierde el balón. El equipo de Campanilla. Esteban de Candelaria. Urgentemente pide tiempo. Papo. Bueno. Así tan coach de Campanilla. Papo. Le están llamando la atención. Aparentemente. Hay una reclamación airada. Por parte. De ese. De ese así tan coach. Campanilla. Campanilla pone la bola en juego. Rubencito. Inicia carrera. Pero en la jugada recibe falta personal antes del intento. La va a poner en juego Raúl Padrón. Del lateral por el equipo de Candelaria. La tiene Rubencito bajo fuerte defensa. Rubén la pasa. Debajo del canasto. Candelaria falla. La cachete de abajo del canasto. Y recibe falta de Mathew. Candelaria se mantiene. Con su juego organizado. Buscando el hombre solo. Bueno. Ya el alcalde nos ha dado la información. El alcalde. De que el jueves. De ganar Candelaria. La serie comienza en Candelaria. Con Villa Olga. Ya eso es un adelanto. Si gana Campanilla. La serie comienza en Villa Olga. Ya el ante Sara. Campanilla. El ataque. Yestro cortito. Y falla. La busca. El rebote. La lucha. La lucha. Campanilla sale con el balón. Mathew con el balón afuera. Por poco la pierde. Mathew. Ataque el canasto. No puede. La perdió Campanilla. La pone en juego Candelaria. Rubencito. Le pasa la bola por la espalda. Ahí la pierde con Campanilla. Ahí va Mathew. De tres. Enorme. El canasto de Mathew. Enorme. Restando uno cincuenta y dos. Dos puntos separan ambos equipos. Candelaria cincuenta. Campanilla cuarenta y ocho. Qué juego señores. Qué juego. Alcalde tremendo el torneo municipal. Cachete con el balón. Por poco la pierde y la perdió. La perdió. Esto se quiere caer. Esto se quiere caer señores. Campanilla no se niega. Candelaria ahora a defender. Campanilla al ataque. Mathew de tres. Falla. Con el rebote Candelaria. Vamos a ver qué pasa. Con calma. Pide calma. Candelaria. Ataque el balón. Por poco la pierde. Nuevamente. Y la perdió el jugador de Candelaria. Le dio en el pie. Tremendo juego. Qué final. Si usted padece de los nervios. No vea este final. Es un final de película señores. Ahí está Gaby. Por fin salió Gaby. Salió por fin Gaby. El amuleto de la buena suerte del equipo de Campanilla. Tremendo. Se reanuda el juego. 1-8 por lugar. Campanilla al ataque. Yestro con el balón. Buscando a quién pasar. Ataque el canasto Yestro. Falla pero recibe falta personal. Rubéncito de Candelaria. El jugador número 4. Sale por 5 faltas personales. La fanaticada de Campanilla le dice fuera. Fuera. Pero vamos a ver porque Candelaria todavía está al frente. 48 por 50. Restando 58 segundos. Buscando empatar el juego. Yestro. Bola al aire. El primero. Es bueno. Un punto de ventaja señores. Tremendo juego. La fanaticada de la Icarabía. Va al segundo intento Yestro. Bola al aire. Se empató el juego. Y Candelaria pide tiempo. Qué alegría. Qué emoción. Qué juego señores. No podíamos esperar algo menos que esta serie entre Campanilla y Candelaria. Esta serie será recordada. Será recordada para la historia del baloncesto de los torneos municipales de Tobabaja. 50-50. Empate. Candelaria con la bola en juego. No hay nervios. Se acabaron los nervios. No hay nervios. Vamos a ver qué pasa en la penetración. David. Por poco pierde el balón. Debajo cachete el canasto. Canasto para Candelaria. Candelaria se va al frente. 52-50. Y Campanilla pide tiempo. El del doble eres tú. Ok. Los demás se tienen que mover. Vamos, vamos. Bugui y cachete. Bugui y cachete. No pa' Urivale. No pa' Urivale. Vamos duro. Ok. ¿Qué usted opina? ¿Qué usted cree que va a pasar ahora? Campanilla gana. Bueno, se va a reanudar el partido, el juego. Campanilla con el balón. Dos puntos de diferencia al frente de Candelaria. 45 segundos por jugar. Gestro con el balón. Buscando a quién pasar. Ahí la tiene el equipo de Campanilla. Se la pasa a Matthew. Matthew inicia jugada. Tira forzado debajo del canasto. Campanilla empató el juego. Candelaria pide tiempo. Restando 30 segundos por jugar. ¡Quiz fao! ¡Quiz fao! ¡Que te pierde el canasto ahora! ¡Vamos! 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 Quedan 30 segundos. ¡Sí! ¡Si ponemos la bola con calma! ¡Vamos! 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 Bueno, las instrucciones del equipo de Campanilla es que no den faul. Ponen la bola en juego el equipo de Candelaria. Arrestando 30.9 por jugar. Empate el juego a 52. Hay una jugada y todavía le sobra tiempo al equipo de Candelaria. Vemos a Arturo hablando con Lobo a última hora. Ahí la tiene Raúl Padrón. Buscando a quién pasar. La defensa es bien fuerte. Cachete se la pasa al canasto. A Cachete nuevamente la perdió. Lucha. La tiene Joel. La lucha, Jestron. Hay jugada. Se tira encima. Vamos a ver qué pasa. La lucha entre dos. Pero le corresponde al equipo de Candelaria. Le toca a Candelaria. Candelaria pone la bola en juego. A Raúl Padrón. Raúl Padrón. Tratando de jugar uno contra uno. Padrón penetra. Tira. Falla. Jestro con el balón. Matio. Ataque el canasto. La pierde. Cachete. Canasto de cachete. Tremendo. Tremendo. Canasto de cachete. Cuando resta. Poco. Casi un segundo de juego. Un segundo de juego. Se va al frente. El equipo de Candelaria. Una jugada sensacional. Fue un bombazo lo que tiró Cachete. Campanilla pide tiempo. Restando. Prácticamente un segundo por jugar. La algarabía. Tremendo. Un segundo. Están reseteando. Están reseteando el marcador. Un segundo. Va a poner la bola en juego. El equipo de Campanilla. Restando. Un segundo. Sacarla y tirarla. No hay opción. Es sacarla y tirarla. Tira de tres. Falló. Concluye el partido. Dos puntos de diferencia. Candelaria. Pasa la serie final. Entre el equipo. Tremendo final. Entre Candelaria y Campanilla. Ganaron en Buenalís. Victoria. Ganaron en Buenalís. Aquí está Esteban. Tremendo el partido, señor alcalde. Un mejor final. No podíamos tener, alcalde. Tremendo. Este torneo municipal. Todo un éxito. Ahora, el próximo jueves. Comienza la serie final. Entre el equipo de Villa Holga. Y el equipo de Candelaria. Y la serie comienza en Candelaria. Nos vemos, pues. Hasta el próximo jueves. Tengan buenas noches. Buenas noches.